Sopla Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla Señor, sopla fuerte, envólveme con tu brisa y en tu espíritu renovarme, hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas hazme fiel a tus promesas, sopla Señor en mi vida y arráncame esta tristeza, sopla. Sopla Señor, tu grandeza sopla, hazme fiel en mi pobreza sopla. Sopla Señor, te lo pido, quédate esta tristeza, sopla. Sopla Señor, te lo pido, quédate esta tristeza, sopla. Quedará otro que el del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del pez, así estará el hijo del hombre en el seno de la tierra, tres días y tres noches. El día del juicio, los hombres de Ninive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. Bueno, en este Evangelio escuchamos a Jesús que se le vuelve a pedir un signo. Y acá ya como que se cansó Jesús, hasta acá llegaron de pedirle signos. Fuera de contexto parece raro, pero a Jesús le vienen pidiendo signos y viene haciendo signos. Se pasó haciendo milagros, hizo la multiplicación de los panes, pero llega un momento en el que la fe no se puede atar solamente de signos. O habría que apuntarse de qué signos Jesús quiere que se ate la fe. Usted le dice, bueno, no le voy a dar más signos. El último signo para ustedes va a ser como el de Jonás. Y ese signo para Jesús es la cruz. Si ustedes quieren creer, tienen que creer en la cruz. En el fondo hay un momento en el que yo tengo que descubrir si quiero creer en Jesús o no. Ya no en lo que Jesús me da, sino en Jesús mismo. Pero quiero decir, no en los dones, en los regalos que Jesús me da, sino en la persona de Jesús. Y ese es un salto que en la fe, en algún momento tenemos que hacer. No podemos estar todo el tiempo pidiéndole Jesús tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra. Sino que hay un momento que me va a decir, bueno, vos creés en mí. Más allá de todo lo que pase, más allá de lo que pueda ocurrir, hacer ese salto. Y creo que, en primer lugar, es porque tenemos que descubrir lo que diariamente nos da. Bueno, qué cosas, qué dones Dios me da en la vida. Mi familia, mis hijos, mis amigos, bueno, el pan de cada día. Porque a veces los dones que estoy pidiendo ya también son muy como extraordinarios. Y en segundo lugar, bueno, el descubrir a Jesús como un don. Jesús es un regalo para mí. Tenerlo en mi vida, Jesús, me llena, me cambia, me transforma. Y esa es la invitación que me hace. Bueno, ahora que el signo sea yo para vos. Y que ese amor, ese cariño, ese afecto que yo te tengo, también vos lo puedas tener en el corazón y por eso me puedas elegir. Y esa es la invitación que nos hace. Que, bueno, ahora elegime a mí y que yo sea el signo en tu vida. Pero llega un momento en el que la fe no se puede dar solamente de signos.